El capítulo 12 y el verso número 2 y el verso número 3 Escuchemos como papá nos va a hablar Aquí hay 7 frases muy importantes Que no se le pierde a Ambilzul Alani Sino que a Ambilzul Alani que sea de una gran bendición Libro de Génesis capítulo 2, 12 perdón, capítulo 12 Verso número 2 Especialmente hermano Lisandra Esta palabra que te edifique a ti y a tu familia Honrando al Dios Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu La letra dice Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Wow, que promesa más grande Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Que más, que promesa más lindo Dice, bendeciré a los que te bendijeren Ah, pero viene otra palabra especial Y dice, y a los que te maldijeren Maldeciré Y serás bendita en ti Toda la familia de la tierra Siéntense por favor He titulado este mensaje Dice, Dios cumple sus promesas ¿Cuántos lo creen? Dios cumple su promesa Pregunto Yo no sé que No, por favor Quita un momento el sueño No, es que tenemos a un Dios Que si contesta Tenemos a un Dios Que jamás se olvida de nosotros Tenemos a un Padre Que aún estando en nuestra debilidad Él nos levanta Aún que cuando estamos solo Él nos abraza Aún cuando no hay camino Él abre camino Aún cuando todo se aleja Él sigue siendo fiel con nosotros Por eso Dios cumple su promesa No voy a tardar mucho Voy a ser breve Empecemos Aquí hay siete frases Muy importantes A veces A veces A veces Que me hebe el toglese Y niñalte a leer su promesa Con Acúlte to ayun A veces A veces A veces A veces Niñalte Con Titi promesa Pero La primera frase Aquí voy a frasear La Biblia Dice Y haré de ti Una nación grande Escuchen la definición De esta palabra Tú serás grande Pregunto ¿Cuántos quieren ser grandes? No los escucho ¿Cuántos quieren ser grandes? ¿Cuántos quieren ser grandes? Declarar En chinta A Dios Abraham Abraham Es cierto Has sufrido Es cierto Por el momento No tienes hijo Pero Dios Le empieza A dar su promesa A Nehiliol Chich Calani Hermanos Y haré de ti Una nación grande Haya Abraham Chich Tum Haya Machu Chich Salostetuit Chuch Lani En pocas palabras Haya O Chich O Chich Toclena Wenis Tum Dios No Serteg Que Chich Toclena Tum Dios Hermanos Y saben Cuál es lo lindo Lo precioso A Chich Toclena 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 Y no es cualquiera Pueda llegar a ser Hijo de Dios Solo a los que Dios Le place Y aquellos que de verdad Quieren ser Hijo de Dios ¿Qué quiso Dios decir En ese momento Dios quiso decir Abraham Tú Y tus hijos Serán Un gran ejemplo A todos Los que te ven Adiós Y haré de ti Una nación grande O sea Que hay un Dios Todopoderoso ¿Qué quiero decir Con esto? ¿Qué quiero decir Con esto? Si por el momento Ten paciencia Ten paciencia Espera con paciencia Papá Dios Responde a su tiempo Sin importar Cuántas cosas Pasa en nuestra vida Momento de tristeza Momento de aflicción Momento A veces nos toca A veces nos toca Que llorar Pero eso Nunca lo debe Desesperar Es más Debemos esperar A Dios Con paciencia Porque Él ha prometido Que nosotros Nuestros hijos Serán ejemplo A todos los que nos rodean Antes de ello Antes Antes Escuchen Padre enaltecido En ese entonces Pero Dios Cambió el nombre De Abraham En Abraham Que Abraham Significa Padre De una Multitud Grande Entonces Resumiendo Estas dos palabras Tú serás Un padre Enaltecido Donde muchos Te van a reconocer Abraham Dice que Significa En el nombre En el nombre En el nombre En el nombre De Abraham Dice que En el nombre En el nombre En el nombre Entonces Y es lo que Dios Está haciendo Con nuestro hermano Lisandro Con personas Que no lo conocen A él Dios Ha hecho Que la gente Conozca A él Por eso Dios Dios quiere cambiar Quiere Dios Hacer una Diferencia No es como No es como Bendición Hermana Es lo que a veces Pasamos El tiempo De Dios 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 te ha dado La promesa Dios te ha dicho Yo te voy a Bendecir Ten calma Ten calma Ten calma Escuchen La palabra Te bendeciré Te daré Lo mejor Lo mejor Y nada Nos faltará Razón Tuvo David Que cuando Dijo Jehová Es mi pastor Y nada Me faltará Cuántos creen Que tiene un pastor Bueno No los escucho Cuántos creen Que tiene un pastor Bueno A ti Junge Mamba Que Aparte De Mamba A ti Junge Que Que Cuando En momentos A ti Peligro Adiós Nel Pange Momentos Que Adiós Entonces Esto quiere decir Que Dios Es bueno Escuche Esto Dice Lo mejor De Dios Es Superior A lo bueno Dice Que Más Te Que Te Habla Más Te Que Te 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 Va a Dar Todo Me Interesa Un libro Un pasaje De Job Busca El libro De Job Para Que Vean Que Esto Es Palabra De Dios Libro De Job Capítulo 8 Verso Número 7 Escuchen Lo que Dios Habla A Job Y Dice Y Aunque Tu Principio Haya Sido Pequeño Y Tu Postrera Estado Será Muy Grande En Pocas Palabras Haya Hermano Hermana Caj Nada Jun Eres Tunchit Con A Tala Caj Nada Jun Capital Caj Nada Jun Buen Instituto Chit Conte Ya Kek Kuj 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 Y te vas a dar cuenta que mientras que pides esto Dios te va a bendecir de una manera muy especial Un fuerte aplauso al Rey de Reyes Te bendeciré En el libro de Lucas capítulo 6 verso 38 Dice que Dios lo que quiere es darnos medida buena Apretada que lindo es esto Remesida y abundante Hasta donde Dios quiera Que quiera Dios Y te vas a dar cuenta que Dios cumple su promesa Número 3 Que más Y engram de seré Tu nombre Dios te da la promesa Y te dice Y engrandeceré tu nombre ¿Cuántos quieren eso? Serás reconocido y prosperado Hablarán bien de ti Que lindo Aunque al principio Aunque al principio Pero después que Dios cumple su promesa Y te va a dar cuenta que Dios Y te va a bendecir de una manera muy especial Y te va a bendecir de una manera muy especial Por sí solo Sino solo con la ayuda de Papá Dios Ah, que lindo es esto Quiero leer un pasaje más Libro de Isaías Pincuzucita la hermana Por favor Yo sí quiero que esta palabra Lo lleves en tu corazón Libro de Isaías 55 Y el verso 5 Y sin duda Dios Esto lo ha cumplido con nuestro hermano Lisandro Escuche esta palabra Dice He aquí Llamarás a gente Que no conociste Y gente que no te conocieron Correrán a ti Por causa de Jehová tu Dios Y del Santo de Israel Que te ha honrado Ah, que lindo Es tu problema Vuelvo a repetir Te dice Dios así He aquí Llamarás a gente Que no conociste Que vale Que vale ¿Quién lo promete? Papá Dios ¿Será que Dios lo cumple? Sí Dios cumple Pero por la bendita misericordia de Dios Han sido bendecidos ¿Qué más? Dice Hay gente que no conociste Y gente que no te conocieron Correrán Correrán A ti A Jehová Nada Y corriendo O sea ¿Para qué? Para pedirte un favor Ahora ese favor ¿Por qué? Es que Dios Te ha honrado Te ha honrado A través que le honres A papá Dios Un fuerte aplauso Al Rey de Reyes A su nombre Ah que lindo Por causa de Jehová Tu Dios Y del Santo de Israel Que te ha honrado A te honrado A te honrado A te machi Con de tu anisil De ya A te lo que Si con de shtalvil La de nuestro hermano Lisandro A te lo tu lis No Dios lo ha hecho A te lo tu medi Ni a Es porque Dios Así lo quiere A te lo tu pach Ma ben tjetmodel No Dios le dio La sabiduría La capacidad La economía Y por el cual Dios lo ha honrado Mis hermanos Que lindo Número cuatro Serás Bendición Ah que lindo Es esto Una cosa es Tener bendición Y otra cosa es Ser de bendición Explico rápido A te Yol Tener bendición O sea Bendición de ella Pero Hace más Buen eso Cuando Te Serás Bendición O sea Ya 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 O Cog La De Bendición Sea Ayol Sheltmana O Kau El Zal Azcal Sea Jujuf Amor Matriya Pinchate Kau El Zal Azcal Yo no Yo no sé Madre Algo Dios Dios Te va a utilizar Para ser De bendición Dios Nos bendijo Para ser De bendición A otros Es que tú Llevas Bendición A Cunate Y De bendición Yo no sé Cómo Dios Hace con esto Pero Dios Ha puesto Una bendición Dentro de Nosotros Y mientras Que Junt cual Dios Junt mi Al Dios Es la que Aporta Lleva La bendición Donde quiera Pasa Toda la Gente Bendecida Número Cinco Que Promesa Es tu Problema Hasta Puedes Formar Una Oración Larga Número Cinco Dice Bendeciré A los Que Te Bendijeran En otras Palabras A de Nuestro Hermano Lisandro Por Hermano Transmitir Por Cuando Bendijeron El Trabajo Dios Ha Bendecido Aquellos A través De Él Dios Es Bueno Que Promesa Dice Tu Bendición Alcanzará A Otros Pero También Aquellos Que No Te Invite Número Seis Aquí Voy a Tratar De Unir Esto Escuche Esto Por Eso Ni A Fácil Donde Voy A Y Y D Junt Cual Dios Ni A Fácil Donde No Hace Cual Son De Tipa Dos A Tens Con A Tí Bajal A Vezes Hace Tí Pájense A Tí Hermanos Si Es Para El Rey Hágalo Con Todo Tu Corazón Mal Deciré A Los Que Te Maldijeren La La Cual Dios La Ni Cual Tí Porque Ni Ana Tét Cual Dios Sino Que Ata Un Dios Y El Trabajo La Obra De Dios Es Santo Si Te Dios De Abraham Abraham Por Ninguna Cosa Te Desesperes Porque Todos Los Que Te Maldijeren Esa Maldición No Va Llegar Sobre Ti Contrariamente Esa Maldición Cayerá Sobre Ellos Mismos Por Eso Le Decía Que Cuando A la Hora Soco Llamada De Extorsión Humanamente Má Cucho Pí Má Zaj Pí Total Mi Hermano Lissandro Perdone Que Voy a Meter Un Poco Lo Mío Aquí Hace Como Siete Meses Me Entró Llamada A la Una Dos De La Mañana A la Una Dos De La Mañana Diciéndome Cosas Horribles Hasta Mi Propia Esposa Decía Píxel Jalo Yo le dije Esto La Biblia A mí Me Enceña Que El Ángel De Jehová Acampa Alrededor De Los Que Le Temen Y Lo Defienda Que Promesa Más Grande De Papá Dios Es que Él Sabía Que había Una Bendición Preparado De Dios Para Nuestro Hermano Lisandro Por eso Por eso Atacar Con tal Dios Hermano Lisandro Mejor 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 Circular Mis Un De Una Ocasión Ví esto que cuando te está Ví te ish Ahora para que Tú la misión Humanamente ahora cuando es Papá Dios dirá Dios este es Mi hijo a él nadie le toca Este es para mi hijo nadie lo Va a quitar yo tengo cosas Grandes para mi hijo así es que Nadie va a detener que cuando Dios se decide bendecir A sus hijos a sus hijas Ningún diablo ningún demonio Puede detener la bendición porque La bendición es de Dios si alguien Lo recibe en esta noche le puede dar Un fuerte aplauso al rey de reyes Que lindo es Papá Chaban si rodear Inta ti tu Dios Bien rodear Inta tu Dios Cualquier peligro Ante Dios Por eso Dios ha sido bueno Termino 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 En ti Serán benditas Todas las familias De la tierra Y lo dije al principio A te traje con la cámara Ni a fácil Yo no sé cual ha sido El proceso de nuestro hermano Lisandro Pero probablemente En mi pequeña experiencia A veces A veces Con tal de comprar una cosa Que le va a servir a Dios En una ocasión Y me contó Fíjate que tanto me costó Una cámara Wow digo yo Nos arriesgamos Nos atrevemos Ahora con que propósito Llevar la palabra de Dios A otras vidas Ni en cual Dios Más que te transformar Cuanto cual Dios Más que recibir Y con bendición A través de la predica A través de la administración A través de la alabanza Muchos aquí se cumple Cuando Dios dijo En ti serán benditas Toda la familia De la tierra A través A través Tu hay Tu esfuerzo Hermano Lisandro Se trata en cámara Muchos han recibido Las nuevas buenas Del Señor Tu bendición Se extenderá Serás Influencia Y lo ha cumplido Cuántas transmisiones Hace poco Que empezaron Por eso Hermano Lisandro No te preocupes Por nada Si la gente Dice Lo voy a competir Es que tú No lo hagas Por competencia Tú hacerlo Para honrar a Dios Y que cuando Alguien lo hace Para honrar a Dios Viene el crecimiento De parte de Él Si te dio el Dios En ti serán benditas Toda la familia De la tierra O sea Tu bendición Se extenderá Va a influir A la calidad Esto Esto es Porque papá Dios Ha sido bueno Y aquí es Donde entramos En la bendición De Abraham Por eso Consideremos Benditos Cuántos se consideran Benditos Yo si me considero Bendito Porque por mí Jesús Ha muerto Y su bendición A mí me lo ha dado Terminemos Con el último libro Libro de Gálatas Bendito 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 Libro de Gálatas Capítulo 3 Qué lindo Es esto Es tu problema Galatas capítulo 3 Verso número 13 3, 13 del libro de Galatas Y termino Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado En un madero Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase A los gentiles A fin de que por la fe Recibiésemos La promesa Del Espíritu Santo Póngase de pie Aquí la palabra Lo confirma Que a ti promesa La queje también Mis hermanos No sé Aquí puede tu cuello Hermanos El Espíritu Santo